¿Qué es la casta política? Desde la señora Cristina Fernández de Kirchner a la señora María Eugenia Vidal, pasando por un montón de dirigentes, hoy está instalado el término casta, o sea, por lo tanto, o sea, justamente, cada uno de los planteos que he estado levantando, digamos, o sea, después se termina el eje central de la discusión, pero esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el fin de semana Durán Barba, no lo digo yo. O sea, basta con mirar los medios y lo que pasa, que es la situación distinta. Yo entiendo, digo, que de repente en la provincia de Mendoza haya algunas personas con una fuerte injerencia que quiere forzar a que las cosas se vean de otra manera, que son los mismos que me bloquearon poder exponer en determinados lugares. ¿Quién lo bloqueó? Y alguien que tiene poder para hacerlo. ¿Pero qué? ¿Quién lo bloqueó y a dónde lo bloquearon, por ejemplo? Y se iba a hacer una exposición en un determinado lugar y como la cabeza que maneja ese lugar es socio de un político muy importante, me bloquearon el ingreso y no me dejan ir. ¿A dónde? Supongo que están andando de Suárez y Cornejo, digamos, para hablar las cosas en claro. ¿Y a dónde quería ir? ¿Que no lo dejan usted? Bueno, teníamos que replicar, queríamos replicar lo que habíamos hecho en Córdoba, ir, por ejemplo, a la Bolsa de Comercio. Ah. ¿Y le dijeron que no? No, exactamente. Ah. Donde hay una clara injerencia del señor Cornejo. Ah. O sea, cosa que estos ataques de instituciones para censurar la llegada de dirigentes es muy típico de los lugares donde están la gente juntos por el cambio. Ah. Ah. Está muy bien. Bueno, eh, Milei, gracias. No, está muy bien. Está muy mal. No, está muy bien. No, está bien. Habría que ver, efectivamente, si eso fue así. Ojo. Que son, digamos, bastante represores y persecutores de aquellos, digamos, de los que piensan distinto. Está bien, para ser precisos y para que se entienda lo que ha pasado también en Jujuy o me ha pasado en Mar del Plata. Para que se entienda lo que quiero decir con esta muy bien. Está muy bien la entrevista. Estaba diciendo que ya para redondear la entrevista, no lo de Cornejo. Lo de Cornejo no es extraño que suceda porque ha sucedido en otras oportunidades. No me consta, digamos. Eso es lo que quiero aclarar para que no se confunda. Bueno, o sea, lo de está muy bien. O sea, mis visitas a los lugares tienen estos formatos. Bueno, en Mendoza se bloqueó ese formato. Sí, está bien. Bueno, pero va a estar en otro lado. Sí, está bien. Bueno, pero va a estar en otro lado. Bueno, está bien. Pero a usted le parece que yo no puedo ir a explicar a la Bolsa de Comercio, por ejemplo, el tema de la dolarización. Que es un tema que hemos logrado poner en el eje del debate, que se ha generado tanto ruido y tener la visión de primera mano y no la de conochantas que trabajan para políticos ladrones. Digo, creo que es un elemento que aporta valor. Bueno, esperemos que entonces vaya la gente a la Plaza de Higgins y que nos escuche hablar de dolarización. Probablemente entiendan mucho más que los econochantas y sobre todo más que los políticos ladrones que nos quieren arruinar con la emisión de dinero. Miley, gracias.